Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. Ya estamos otra vez aquí en Comicueva, donde ya saben que pueden venir a comprar o a cambiar artículos coleccionables. Están súper invitados, yo soy Adrián Gutiérrez y estamos aquí para hablar precisamente de coleccionismo. Y es que de repente he escuchado personas que dicen, ¡Uy, como que ya me está aburriendo coleccionar! ¡Chin! Es que como que ya no me está estimulando, como que ya siempre es lo mismo, o ya no me alcanza, o se me hace muy pesado estar al día con cierta línea que estoy coleccionando. Entonces, me dije, ¿por qué no das unos pequeños como punto de vista, desde mi punto de vista personal, que he coleccionado prácticamente sin saberlo de por vida, porque tengo incluso juguetes de cuando era niño. Entonces, ¿cuál ha sido el truco para que nunca me aburra a mis 43 años de coleccionar? Yo creo que lo primero que les voy a decir es que una forma de poder coleccionar de por vida es siempre ajustando los presupuestos. O sea, yo creo que cuando tú te propones comprar cosas, no sé, que exceden demasiado tu presupuesto. Voy a poner un ejemplo. Imagínate que a lo mejor tú ganas, no sé, $1,300 pesos mensuales. Es más o menos un salario mínimo aquí en México, $1,300, $1,500. No, 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 no es cierto, no es cierto. El salario mínimo en mi país, en México, es más o menos como entre $3,000 y $4,000 pesos mensuales. Que serían algo así como unos entre $150 y $200 dólares, más o menos es el salario mínimo mensual de mi país. Y ya de ahí, pues ya de ahí hay personas que ganan a veces dos salarios mínimos, tres salarios mínimos, cuatro salarios mínimos. Hay gente que pues ya gana un, llega, es la menor cantidad de la población, pero hay gente que gana ya varios, muchos, muchos salarios mínimos. La cuestión es como que enfocarte en las cosas que te gustan, pero siempre dentro de un presupuesto. No sé, voy a poner un ejemplo. Imagínate que te gusta Alien, la franquicia de Alien. Y con un presupuesto mensual como de unos $4,000 pesos mexicanos, que les decía son algo así como unos $200 dólares. Pues si alguien llegara y me dijera, oye Adrián, me gusta Alien y tengo este presupuesto, que podría comprar algo al respecto. Y bueno, ¿a cuánto asciende el dinero que tienes disponible? Imaginemos que una persona que a lo mejor gana eso, esa cantidad, un sueldo mínimo, pues usualmente son personas que o viven con sus papás o viven en pareja y su pareja también gana un dinero con el que se ayudan los gastos. O viven con roomies, que son opciones en mi país, pero generalmente alguien que gana un sueldo mínimo, generalmente se apoya viviendo con otras personas que tienen otras entradas de dinero para compartir gastos. Entonces imagínense que a lo mejor en el mes entre sus pasajes, su ropa, el pago de servicios y todo, de esos $4,000 pesos a lo mejor nada más le quedan $200 pesos. Y si me dice, oye Adrián, voy a venir una vez al mes con $200 pesos, ¿tengo alguna opción para coleccionar figuras o algo relacionado de Alien? Yo le diría, sí, 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 de hecho le digo con $200 pesos, que son algo así como unos $10 dólares. Estoy pensando, ¿no? El caso, un caso en que a lo mejor tengas muy poco para poder invertir mensualmente, ¿no? Desde, imagínense, desde $10 dólares. Que diga, yo cuento con $10 dólares mensuales para gastar en productos de Alien. ¿Podría comprar algo de Alien? Digo, sí, sí, sí. Puedes comprar a lo mejor tarjetas de Alien. Digo, podrías comprar cómics de Alien. También podrías comprar a lo mejor alguna figura bootleg de Alien. O podrías comprar, incluso si le juntas uno o dos meses, a lo mejor te alcanzas sin ningún problema, para un Alien de Kenner, ¿no? De los Vintage, ¿no? Y siempre va a haber, es lo que les digo, siempre va a haber opciones. Pero tienes que abrirte a ver las opciones. Porque si de repente te vas a Internet y entonces empiezas a ver colecciones de Alien, pues vas a ver mucha gente que a lo mejor entre sus Alien es común que tenga a lo mejor Alien de Mezco, o Aliens de NECA, o Aliens de Hot Toy, o estatuas de Sideshow. Pero la cuestión es que son tan caras que sí necesitas una entrada mensual muchísimo más alta para tener acceso a ese tipo de coleccionables, ¿no? Entonces, yo creo que el truco de coleccionar y de que no te parezca pesado o aburrido, o que te vayas a cansar, es simplemente que siempre colecciones de acuerdo a tu presupuesto para que siempre te puedas comprar algo nuevo para tu colección o cada vez que te lo puedas permitir cada relativo tiempo, ¿no? Porque también digo, si vas a ahorrar todo el año para comprarte un Alien de una marca cara, pues ya te voy diciendo que eso puede resultar muy complicado en el sentido de que solamente una vez al año o una vez cada seis meses vas a tener algo que realmente te satisfaga, ¿no? En cambio, si tú compraras a lo mejor algo más pequeño, pero cada mes vas a tener al año 12 veces ese momento de satisfacción. Y créeme que no va a ser menor, porque hay gente que tiene la idea, creo yo, muy equivocada de que porque te compres algo más grande o más caro, vas a tener más satisfacción. Y pues déjame decirte que no. La satisfacción con un juguete o con una tarjeta o con un cómic es básicamente el mismo. No, siempre, siempre va a ser el mismo índice de satisfacción. Entonces, yo te recomiendo que te ajustes a tu presupuesto y que te puedas comprar algo de acuerdo a tus intereses cada vez que tú así lo quieras. Y entre más y entre más veces puedas hacerlo, pues mejor para ti, porque vas a poderte entretener, vas a poderte divertir y vas a poder agregar algo nuevo a tu colección, ¿no? Entonces, ahora sí que apégate a tu presupuesto, ¿no? Para que siempre puedas comprar ese artículo. Y otra cosa es que date la oportunidad también de conocer cosas, siempre cosas nuevas. Porque hay veces que, por ejemplo, pasa, ¿no? Que de repente tú dices, bueno, es que quiero coleccionar, no sé, cosas de Star Wars, ¿no? Pero a lo mejor en ese momento todas las opciones de cosas de Star Wars que hay, una de, caen en dos cosas, cosas que no te alcanza para comprar o cosas que, las cosas que sí te alcanza para comprar, a lo mejor no te gustan, ¿no? No es lo que estás buscando. O a lo mejor ya lo tienes, ¿no? También pasa, ¿no? A lo mejor tú estás comprando, no sé, tú eres fan de Star Wars, a lo mejor de Darth Vader, ¿no? Y estás haciendo una colección de Darth Vader. Y a lo mejor ya tienes todos los Darth Vader, después de un tiempo ya tienes todos los Darth Vader que tu presupuesto te da para comprar y los que no tienes, pues son cosas que se escapan de tu presupuesto. Entonces, de repente dices, chin, es que no quiero ponerme ahorrar seis, ocho meses para comprarme un Darth Vader caro, pero realmente todos los Darth Vader que veo ya los tengo, ¿no? Ya me gustan. También es bueno darte la oportunidad de conocer otras franquicias, otras cosas, para que siempre estés estimulado a querer agregar algo a tu colección referente a cosas nuevas que vayas conociendo. Al final, si te gusta Star Wars, seguramente otras aventuras de ciencia ficción también te gustarán y descubrirás que a lo mejor también hay historias bien contadas dentro de otras franquicias. Entonces, seguramente a lo mejor dices, hoy no encontré a Darth Vader porque creen que también de la ciencia ficción también me gusta hablar de Star Galáctica o también me gusta Star Trek. Ya me he dado oportunidad de conocerlo y también está padre, ¿no? Y a lo mejor este mes no me puedo comprar algo de Darth Vader porque ya lo tengo o no lo he encontrado, pero por ahí me topé con algo de Dragon Ball y pues ahora sí me voy a comprar algo de Dragon Ball. A mí al menos así me pasa y así me siento muy estimulado siempre, ¿no? Como siempre estoy viendo series y películas, de repente hay momentos en que digo, yo creo que hasta aquí llegó mi colección de X temática, ¿no? Pero, por ejemplo, hablando de Star Wars, ¿no? Sí sigo agregando cosas en mi colección de Star Wars, pero son ya muy escasas, ya son solamente cuando me gusta mucho el personaje y cuando lo encuentro a buen precio, ¿no? Así que puede tardar meses en caerme alguna figura en mi colección de Star Wars. Es más, así lo digo, últimamente he pensado en que como tengo que aprovechar espacios, mis muñequillos y mis muñequillos de Star Wars de 3.75, luego se caen mucho, he pensado en guardar esos muñecos de 3.75 y dejar ese espacio libre para poner otras figuras que me agraden más, ¿no? Entonces así pasa un poco, ¿no? Vas como en algún momento vas moviendo, vas acomodando, vas reajustando y vas cambiando de... Es muy sano que cambies de gustos y no de que deje de gustarme Star Wars, ¿no? Sino que de repente digo, a lo mejor me gustaría dejar ese espacio para cosas que me gusten más, a lo mejor algún producto que me guste más y por ejemplo, últimamente he estado viendo Jujutsu Kaisen y me ha gustado. Ya hice mi unboxing de mi primera figura de Novara de Jujutsu Kaisen, entonces digo, ah, bueno, yo antes estaba, por ejemplo, coleccionando figuras de My Hero Academia, pero yo creo que de My Hero Academia también ya tengo las que quiero y salvo que salga Moon Lady o a lo mejor que consiga algún personaje que de verdad me guste mucho, pues yo creo que ahorita más bien le voy a empezar a buscar figuras de Jujutsu Kaisen que me gusten y lo que les digo, así, a lo mejor mañana me gusta otro anime y a lo mejor digo, ah, pues ya tengo las que quiero de Jujutsu Kaisen, ahora sí voy a darle la oportunidad a lo mejor algún otro anime, ¿no? Y así poco a poquito va a tener una colección variada y que represente todas las cosas que a ustedes les gusten. Al final es eso, es que a ti te guste lo que estás coleccionando, es que siempre te sientas de alguna forma motivado a seguir coleccionando y siempre estés en esa búsqueda de encontrar ese artículo de tu interés, ¿no? Y que estés abierto a las posibilidades, porque a lo mejor hay un momento en que cierta franquicia ya dio todo lo que podía dar en cuanto a lo que te puede ofrecer, pero siempre va a franquicias nuevas que te puedan entretener, ¿no? Hay gente, por ejemplo, que colecciona Batman y toda la vida han coleccionado Batman y afortunadamente Batman siempre va a tener nuevas versiones de Batman que coleccionar, pero sí llega un punto en el que dices, ¡Chin! Creo que ya tengo un buen de Batmans y pues yo siento que ya tengo los Batman que necesito, ¿no? Y te gusta a ti el género super heroico, ¿no? La neta es que dices, no, pues es que sí me gusta y yo sigo viendo series de Batman y todo, ¿no? Pero a lo mejor hay una serie, por ejemplo, ahorita que está derivativo del mundo de Batman, ahorita está, pues, Escuadrón, Suicida y Sekai, que también me acabo de ver en Max, donde aparecen Harley Quinn y Joker. Entonces, oye, pues a ver esta serie también está chida, ¿no? Y estos personajes también están chidos, aunque aquí no salga Batman. A lo mejor en una de esas le empiezas a agarrar el gusto, no sea a Peacemaker o a King Shark y a lo mejor dices, vale la pena incluir en mi colección un Peacemaker o un King Shark, ¿no? Y así poquito a poquito te vas abriendo, vas conociendo y pues siempre te vas a estar sintiendo estimulado con nuevas series y con nuevas cosas, ¿no? Y es que hay gente que como que se casa, ¿no? Que dice, no, es que si voy a coleccionar Star Wars, solo voy a tener a Star Wars, ¿no? Y pues no, no se trata de eso, se trata de que colecciones mientras esas cosas te gusten y te estimulen. Pero si en algún momento llega un punto en el que esas cosas te empiezan a aburrir, o sea, no es como que a fuerzas tengas que comprarlas, ¿no? No es como que a fuerzas siempre tengas que estar coleccionando lo mismo, ¿no? O sea, puedes darte la oportunidad siempre de conocer cosas nuevas y de darte la oportunidad de coleccionar cosas que a lo mejor no habías pensado, a lo mejor te llaman la atención las Tortugas Ninja y te he tenido clientes, ¿no? Que me dicen, no, es que no le quiero entrar a Tortugas Ninja porque es un mundo de figuras y le digo, bueno, pues no le entres de lleno, o sea, si te gustan las Tortugas Ninja, ¿por qué te gustó Tortugas Ninja? Y me dicen, bueno, es que me llamó la atención, me llamaron la atención las nuevas Tortugas de la nueva película. Ah, ok, pues cómprate esas. Pero mi Tortuga favorita siempre ha sido Miguel Ángel. Pues cómprate a Miguel Ángel nada más. Dices, ay, pero ¿cómo voy a tener a Miguel Ángel sin los otros hermanos? Claro que puedes tener a Miguel Ángel sin los otros hermanos. A lo mejor en un futuro encuentras un Rafael de otra colección que te guste y ya compras un Rafael de otra colección y a lo mejor en un futuro encuentras a un Donatello que te guste de otra colección y ya compras a Donatello. O sea, no es como que a fuerzas, no es como que digas, no, 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 es que si voy a comprar las Tortugas de la nueva película de Nickelodeon, tengo que tener a fuerzas a los cuatro hermanos. No hay reglas en el coleccionismo, la regla es que tú te sientas estimulado y la regla es que tú te sientas contento. Y si tú te sientes contento teniendo una figura, quédate con una figura. Y eso está padre, ¿no? Porque conozco colecciones padrísimas de gente que así se mantiene siempre muy estimulado, ¿no? A lo mejor, no sé, ve a Naruto y dice, ah, pues me voy a comprar a Naruto, ¿no? Pum, y ya nada más. Ahora estoy viendo Jujutsu Kaisen, me voy a comprar a Goyo y ya. Ahora estoy viendo Mejiro Academia, me voy a comprar a Deku y ya. Y así te vas acomodando, ¿no? Hay gente que a lo mejor se acomoda un poco más y tiene un presupuesto más holgado. Entonces, sí he visto gente que dice, voy a completar a los protagonistas, ¿no? Entonces, de Tortugas Ninja dice, ah, pues voy a completar a los cuatro hermanos. Pum, ya tengo los cuatro hermanos, ¿no? Y a lo mejor de Eternals, como están baratillos y me gustó a mí la película y están súper baratas las figuras, voy a completar a los nueve Eternals porque son baratitísimos, ¿no? Y pum, ya tienes a los nueve Eternals. Y a lo mejor de los Teen Titans, como nada más son cinco personajes, me junto a los cinco Teen Titans, ¿no? Y así vas juntando de grupito. En grupito, también es una forma en la que la gente se estimula mucho para estar coleccionando y que terminas un grupito y de todos modos ya llega otra película, ya llega otra serie, ya llega otra franquicia que te gusta y vas juntando así grupitos y grupitos y grupitos. E igual, si en algún momento tú dices, oye, ¿sabes qué? Ya no me gustan tanto los Titanes, pues sacas tu colección de Titanes, sacas cinco Titanes y está padre y es más fácil de cambiar o mover en el mercado porque la estás moviendo por colección y dices, bueno, lo voy a vender todo junto, lo voy a vender por colección, entonces así me aseguraré de que se vaya todo para que yo pueda seguir cambiándolo por otras cosas que me gustan o recapitalizándome para poder comprar otras cosas que me gustan. Pero ustedes díganme, ¿se han aburrido alguna vez de coleccionar? Y si no lo han hecho, díganme qué tip le recomiendan a estas personas que de repente como que se empiezan a sentir como que se aburran porque siempre estos tips son muy interesantes, así que déjenme su comentario en caja de comentarios, los escucho, los leo, seguimos aquí en Comicueva y nos vemos en un próximo video.